Ya estamos aquí con tus preguntas. Esta es una pregunta de una mujer. Mi inquietud y preocupación es que soy una joven de 26 años. Nunca he sentido un orgasmo. No sé qué hacer. He intentado todo, pastillas, aceite, hasta el ginseng. No sé si me puedas dar un consejo. Y bueno, la realidad es que el mejor consejo que te puedo dar es deja de estarlo buscando. Cada vez que nosotros estamos obsesionados, obsesionadas con el orgasmo, con que si me voy a venir rápido, que si la erección se me va a ir, que si no, todo esto genera que entonces dejes de estar sintiendo y percibiendo el placer, estar más ocupado y ocupada de tus ideas y menos estarte permitiendo esos estímulos que puedan llevarte a tener un orgasmo. Deja de estarlo persiguiendo. El momento más importante es que puedas percibir todo tu cuerpo y el placer. Si lo haces atentamente, el orgasmo llegará. Sí, también recordemos que cada cuerpo es diferente. A lo mejor ha tenido orgasmos, pero no de la manera como se los han platicado también. Y es frecuente que las personas tengamos una idea de la sexualidad en función de lo que nos han dicho nuestras amistades. No siempre es así. A veces porque primero cada quien puede estarlo percibiendo de una forma diferente y bueno, cada quien cuenta la historia depende cómo le fue en la feria. La otra es que muchas veces en la cuestión de sexualidad nos encanta echarle, dirían por ahí, tres rayitas más a lo que realmente sucede. Y eso puede hacer que otras personas que sí se creen que esta es la realidad terminen confundiéndote. Entonces, solamente haz caso a las sensaciones de tu cuerpo y podrás acercarte más a este orgasmo. Otra mujer, hola, tengo mucha pena en preguntar esto, pero más que pena tengo ir, pero tengo más pena en ir a preguntarle a un ginecólogo y que me vea cómo quitar el mal olor de la vagina. En mi caso, todos los días tengo flujo vaginal. En veces de color transparente, otras veces con tonalidades blancas y con una consistencia como la de clara de huevo crudo y con ese mismo olor. En mi parte íntima, lo que es la ingle, mis labios prácticamente donde ve el bikini, tengo una tonalidad muy oscura y no me gusta. Yo soy de color de piel clara. No entiendo por qué la tengo o solo que sea por el tipo de ropa interior que tengo. Tengo mucha comezón en esa parte y no me gusta. Me puedes ayudar con mi problema. Caray, me encantaría poder darte la solución más adecuada, pero definitivamente quien puede darla es un ginecólogo o una ginecóloga. Te puedo decir que hay como parte natural del proceso diferentes secreciones que tenemos las mujeres. Efectivamente, a veces cristalina, a veces un poco más blanquecina. Lo que no es natural es que tenga un olor fuerte. Todas las vulvas y todas las vaginas tienen secreciones con algún olor en particular. Todas tenemos olor. Lo que no es normal es que este olor vuela como algo en estado de descomposición. Y esa clara de huevo que tú me dices oler, no sé si sea para ti un estado de descomposición o no. Si algo huele a pescado muerto, a cualquier cosa en descomposición, eso obedece únicamente a que hay un proceso de infección donde es importante que entonces se den el tratamiento adecuado un ginecólogo o ginecóloga. La coloración que tú dices tener, quiero decirte que también es parte natural de las diferencias del cuerpo. Si esta ya existía y tú lo has visto que estaba desde antes, bueno, pues simplemente hay partes que están más oscuras. Hay personas que tienen también el ano también un poco más oscurecido. Si tú estás viendo que esto está cambiando de color y se está volviendo cada vez más oscuro, definitivamente no es importante que no omitas poner atención. Ninguno de estos tipos de cambios se deben de ignorar. Hay tratamientos ahí sí para poder generalizar, para poder generar un blanqueo a estas áreas y que te puedas sentir con más confianza en ese sentido, pero quien lo va a determinar es el ginecólogo o la ginecóloga. No te preocupes, en verdad. Ellos a eso se dedican y ven cientos y cientos de vulvas. Yo sé que la más importante para ti es la tuya, pero precisamente por eso. Llévala con alguien que pueda valorarla, que pueda ver si está bien y que por supuesto te pueda ayudar a prevenir algo peor. Sí, lo del color sí, siempre pasa en diferentes áreas del cuerpo. También hay personas a las que se les oscurece el área de la axila. Y sí existen cremas, pero también es muy importante que sepa con quién se las va a ir a poner. O sea, quién se las va a dar y qué tipo de crema lo va a hacer, porque puede salir contraproducente. Fíjate que qué bueno que recordaste estos lugares. Las axilas, los codos, los nudillos son lugares que hay personas que los tienen más oscurecidos. Entonces, tiene que ver con el roce de la piel. Efectivamente, estas cremas son para blanquear, de la misma manera en la que algunas personas se blanquean el cabello, ¿verdad? Me han dicho por ahí. Sin embargo, por supuesto, siempre es importante que sea una persona que conozca estos materiales. No te automediques, ten precaución. Recuerda que la vulva está constituida también por tejido sensible y por mucosa. Y esto puede ser extremadamente irritable. Un hombre pregunta, perdón si mi pregunta parece muy tonta, pero estamos preocupados. ¿Es posible el embarazo con solamente haciendo roces? ¿Hubo líquido pre-seminal en mis boxers? No eyaculé. Ambos, mi pareja y yo, estábamos con ropa interior puesta. No hubo penetración ni nada. Solo esos roces o, como algunos les dicen, petin o faje. Caray, creo que de escuchar la pregunta hasta a mí me da preocupación. Sí, a mí también, porque sí hay. Y fíjate que ahorita, escuchando a esta persona, sí es bien importante. Yo creo, no hay pregunta tonta. Y si mil veces la preguntan, mil veces se hay que responder. Porque yo he escuchado a veces también, y yo jugando a veces lo digo, es que si lo haces parada no te embarazas. O sea, son realmente mitos de, mientras, bueno. Eso me parece muy valioso. O sea, mientras tú tengas la duda, es importante seguir preguntando. Cuando yo digo que me genera ansiedad, es, yo puedo percibir, y a lo mejor ya es un alucine mío, pero como la ansiedad con la que llegas a preguntar esto, de la preocupación, ¿no? Creo que no voy a dejar de decirte que si esto es un tema que les esté generando ansiedad, es importante que hagan algo para poder controlar esto que les genera ansiedad, para que puedan disfrutar lo que se puede disfrutar de sus encuentros eróticos. La ansiedad no es erotizante, no la combines con tus prácticas. Trata de hacer algo para poder evitar y estar tranquilo y seguro con esto. Por lo que tú dices aquí, y por lo que yo puedo apreciar, me parece que las posibilidades son, pero infinitamente reducidas. No te puedo decir que no, porque la única forma en la que no tengas posibilidades es justo no tener un contacto erótico o no tener un encuentro erótico sin protección. Son muy mínimas, pero bueno, uno nunca sabe si alguna espermatozoide se fue por ahí. La verdad es que son casi imposibles. La realidad yo te diría que es muy, 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 muy poco probable porque habría que ver la movilidad, habría que ver si eran los días fértiles de ella. Lo que sí, te invito a que tomes esta experiencia donde lo más seguro es que no suceda nada, que no estés esperando, pero evites acercarte a un momento en el que puedas estar un poco más angustiado o un poco más angustiada. El sexo y nuestro cuerpo es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Una mujer, tengo 24 años, solo he tenido dos parejas sexuales, pero no sé cómo practicar sexo oral. Sí lo he hecho, mas no sé si lo hago bien porque nunca puedo hacer que él termine. Quiero saber cómo hacer un buen sexo oral. Espero su respuesta. Gracias. Posad, te están muy padres tus videos en YouTube. Yo sé perfectamente que tú puedes contestar bien esta pregunta. No tengo idea. Sí, mira, el sexo oral no siempre tiene que terminar, siempre tienen que eyacular con el sexo oral. O sea, lo que vemos en películas y lo que nos han contado los vecinos no tiene que ver con nuestra realidad. Hay que preguntarle a la persona cómo le gusta, cómo es que le gusta. Y sí puedes encontrar la manera de hacer un buen sexo oral viendo videos, buscando. puede ser pornografía, puede ser en, aunque en la pornografía por lo regular no lo vas a ver así como paso por paso, pero sí hay otras páginas donde puedas buscar y que te lo digan de una manera. De hecho, también hay un libro muy bonito que es casi como mi Biblia que se llama El Kamasutra del sexo oral y ahí te va explicando cómo hacer sexo oral. Y eso es bien importante. Dejemos de pensar que el orgasmo es el final que tenemos que llegar, si no las cosas no están bien hechas. Pueden estar excelentemente bien hechas y no aparecer un orgasmo, porque a veces la finalidad es solamente el disfrutar. Y sí, después de disfrutar bien un orgasmo, a veces, a veces no. Pregunta, busca estas técnicas. Recuerda siempre evitar utilizar los dientes. Esto puede ser muy doloroso para los hombres. Hay momentos y hay lugares a los que luego ya pudieras utilizar los dientes. Eso va a irse sabiendo con tu propia pareja. Recuerda, no te centres solamente en un lugar, porque igual que como a ti, aunque pueda ser muy placentero una caricia en los personas, si estás media hora ahí, va a dejar de serlo. No te centres solamente en un lugar. Cambia a los diferentes lugares. Utiliza también tu mano. O sea, tu boca puede abarcar un área, pero tu mano puede estar, mientras, estimulando la base del pene o los testículos. Utiliza también otras áreas, como puede ser la entrepierna, estimula. Utiliza diferentes ritmos y técnicas. De repente más profundo, de repente menos profundo. Porque lo importante es que varíes, que vayas siendo creativa. Tampoco te obsesiones con que haya una técnica en particular. Hay diferentes que puedes aplicar. Pero siempre que estés atenta a los sonidos y a la forma de responder de tu pareja, podrás saber a través de quien mejor te puede responder esa pregunta, que es él, qué es lo que le gusta. Pon atención a esto. Y por supuesto, ve buscando estos diferentes tips, pero sé creativa. Busca muchas formas de comer una paleta. Busca muchas formas de participar con tu boca y con todas las partes de tu boca en lo cotidiano, que es comer. Y seguramente eso te va a ayudar también a poder hacer un sexo oral distinto. Regresamos después de esta pausa comercial.